Jim Bukele continúa en Shanghái y con el objetivo de buscar más inversión privada para El Salvador, se reunió con un grupo de empresarios para promover al país como un destino importante para sus proyectos en rubros tales como el turismo, transporte, desarrollo tecnológico y servicios financieros. En el encuentro organizado por la Asociación de Comercio Internacional de Shanghái, el presidente Bukele explicó cómo en menos de seis meses se ha recuperado la confianza del sector privado. Antes y después, porque en nuestro país se ha recibido esta visita con un gran entusiasmo y con una gran expectativa.